Luego de que los estudiantes del Colegio Diego Hernández de Gallego salieran a marchar en las horas de la mañana pidiéndole a la Secretaría de Educación el servicio de aseo para su institución, se reunieron con los estudiantes para atender sus necesidades. Nos reunimos con los estudiantes de la institución educativa Diego Hernández de Gallego y trabajamos con ellos, los escuchamos cada una de sus peticiones, les explicamos el proceso en el que está especialmente el contrato de aseo de las instituciones educativas. Tenemos con ellos ya un compromiso pactado y esperamos poderle darle cumplimiento a cada una de nuestras responsabilidades. La Secretaría de Educación y la Alcaldía Distrital se comprometieron con los estudiantes a trabajar por el bienestar de la institución. Así también invitar a todas las comunidades educativas a que claramente estamos prestos al servicio, a escucharlos, a atenderlos. Estamos prestos para comunicarnos y desde la Secretaría de Educación, nuestra Secretaría de Educación y nuestro alcalde están prestos a trabajar por el bienestar y el servicio de toda la comunidad educativa. Desde la Secretaría de Educación se manifiestan que están dispuestos a atender las necesidades de la comunidad estudiantil.